Congorito digo yo, Congorito Dicen que allá viene, no se sabe quién Todo el mundo corre caramba, yo corro también Todo el mundo corre caramba, yo corro también Congorito digo yo, Congorito Congorito digo yo, Congorito Soy el farolero de Nesquina el Sol Llevo mi escalera caramba y apago el farol Llevo mi escalera caramba y apago el farol Congorito digo yo, Congorito Dicen que los monos no saben querer Y el mono más chico caramba tiene su mujer Y el mono más chico Macario tiene su mujer Congorito digo yo, Congorito Congorito digo yo, Congorito Ay mi Congorito, tan chiquitito Ven a gozar la rumba con Pitín y con Carlos Biso Ven a gozar la rumba con Pitín conmigo y con Carlos Biso Congorito digo yo, Congorito 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 Congorito digo yo Congorito digo yo, Congorito Gozar conmigo un ratito Congorito digo yo, Congorito Que seas muy chiquitito, Congorito Congorito digo yo, Congorito Pero ven, pero ven, pero ven a bailar más Congorito digo yo, Congorito Mira te canto bonito